Hola, somos Adisly, una asociación con más de 20 años de historia, que facilita la vida de las personas con inteligencia límite y las personas con discapacidad intelectual ligera. Adisly es visibilidad, diversidad e inclusión. Y lucha, defiende, facilita y sensibiliza para que la sociedad también lo sea. Ahora, más de 100 personas están deseando formar parte de Adisly. ¿Nos ayudas a apoyarlas? Nuestra iniciativa social nos moviliza para que las personas con inteligencia límite y las personas con discapacidad intelectual ligera tengan garantizados los apoyos que necesitan durante toda su vida. Somos un lugar al que siempre acudir. Adisly es y se mantiene a lo largo de toda la vida de las personas gracias al apoyo económico y la confianza de tres pilares fundamentales. Las familias, las instituciones públicas y las instituciones privadas. Nos faltas tú. Así, sí. Queremos afianzar la estructura de nuestra asociación. Tenemos una previsión de crecimiento que estamos deseando asumir. 100 personas que permanecen en lista de espera. Necesitamos contar con más amigos Adisly, que nos sostengan y nos impulsen a crecer. ¿Vas a ser tú? No sabes la cantidad de cosas que podemos hacer con 5 euros al mes. De esta forma, impulsas el cambio en la mirada social de la discapacidad. Si has llegado hasta aquí, es porque te sientes implicado. Alguien que te quiere bien, confía en tu apoyo y compromiso para ayudar a darles visibilidad y defender sus derechos, convirtiéndote en amigo Adisly. En Adisly sabemos que un pequeño gesto provoca un movimiento grande. Es el efecto del movimiento Adisly Huella. Ayúdanos a hacer visible lo invisible. ¡Te esperamos! Adiós. 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 Adiós.